Oye tío Mira me presento Estoy nervioso no te miento Pero aquí va mi mejor intento Pues si yo soy perfecto Perfectamente imperfecto Lo perfecto solo existe en los cuentos Y me cuento que No soy tan bueno para aparentar La verdad prefiero ser directo A veces me acuesto a las 6 de la mañana No voy a la iglesia a los fines de semana Soy un poco despistado Me relajo demasiado Pero dejo todo a un lado cada vez que ella me llama Y en ese momento todo está bien Y en ese momento vuelvo a perder Toda mi cordura, toda mi amargura Vuelve a la locura y las ganas de llamarla otra vez Es que ella es, ella es Mi mejor y mi peor día del mes Es que ella es, ella es, ella es Este final de las películas clichés Porque ella es, ella es La medicina que no existe pa'l estrés Porque ella es, ella es, ella es Con otras yo he estado Pero ninguna me ha aguantado Siempre me dicen que ando muy despreocupado Y yo, de eso estoy cansado De que ninguna como soy me ha aceptado Que deje de fumar en la mañana Que no le caigo bien ni a sus amigas ni a su hermana Que nunca le regalo cosas caras Pura pendeja Pero con ella todo está bien Pero con ella vuelvo a perder Toda mi cordura, toda mi amargura Vuelve a la locura y las ganas de llamarla otra vez Es que ella es, ella es Mi mejor y mi peor día del mes Es que ella es, ella es, ella es Este final de las películas clichés Porque ella es, ella es La medicina que no existe pa'l estrés Porque ella es, ella es, ella es Pero con ella todo está bien Pero con ella vuelvo a perder Toda mi cordura, toda mi amargura Vuelve a la locura y las ganas de llamarla otra vez Pero con ella todo está bien Pero con ella vuelvo a perder Toda mi cordura, toda mi amargura Vuelve a la locura y las ganas de llamarla otra vez Es que ella es, ella es Mi mejor y mi peor día del mes Es que ella es, ella es, ella es Este final de las películas clichés Porque ella es, ella es La medicina que no existe pa'l estrés Porque ella es, ella es, ella es La medicina, la jornada tanta falta de salud Y si3, ya es, ella es Que ella es, ella es Que ella es, ella es Que ella es, ella es Empezó a la locura y la ace Aracuences, que ella es Y si3, ya es